A mi trucha vida prometiste amarla y salió la carta del muerto que parla Hoy ya la existencia barajó pa' basta, solo me mimaste por mi poca pasta Talote cartas feas, me tiraste como buenas, me sentí siempre lorcado y tratar de noble ser marcado Talote rencor gitano, de vivir sin ser amado, me juraste que mi muerte sería justa y decente Hoy aprieto más los dientes y que Dios juzgue si mientes Talón tu carta guadaña, vieja, vieja como España, jamás me sacó la maña De fingir, no sufrir de amarla Talón tu carta guadaña, vieja, vieja como España, jamás me sacó la maña